La cita que tengo no es con una persona, es con una máquina, con esta máquina. Es una auténtica leyenda ya, porque este coche que ven es el Audi R18 e-tron 4 que ganó las últimas 24 horas de Le Mans. Es el coche ganador, el que ganó, además está marcado todavía con la suciedad de esa batalla tremenda que tuvieron durante 24 horas en el circuito de Le Mans. Y no solamente tengo la oportunidad de estar aquí junto a él, sino que además Audi me ha dado la oportunidad de subirme dentro y conducirlo. Veremos si estamos a la altura. Bueno, lo primero que nos hicieron el día de ayer es darnos este manual de usuario, parece mentira, pero es así, manual de usuario del R18 e-tron 4. Y tenemos que estudiarnos, porque nos lo van a preguntar, todos los botones que tiene el volante, al menos los que están pintados en verde, cómo es el volante por detrás, algunos mensajes que pueden ser mensajes de alarma, que pueden, bueno, tendría que, si sube alguno de estos, hablar por radio y decirle a la ingeniera que me está pasando esto. Distintos protocolos que voy a tener que seguir durante mis vueltas en el coche. Bueno, ahora está dentro del coche Fassler, que es otro de los hombres que ganó las 24 horas de Le Mans este año. Están dando algunas indicaciones, está haciendo el warm-up del coche, y me voy a tener que subir ahí. Yo creo que me he metido en un lío muy gordo, así que creo que lo mejor es que pida ayuda. Y hace una llamada telefónica. Un momento. A ver si está, porque yo creo que sin ayuda... Sí, hola. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Sí, Antonio. Oye, vente aquí, macho. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Sí, me voy a subir al R18. Cualquier consejo será bienvenido, así que si te vienes a echarme una mano, te lo agradeceré. ¿Sí? Venga, pues cuento contigo. Vale, vale, no tardes, no me dejes colgado. Vale, vale, venga, hasta ahora. Buenas noticias, tengo ayuda. Bueno, podría parecer que me voy a dormir con este pijama, pero bueno, nos obligan a ponernos, pues como la formula, una ropa interior ignífuga. Y hace un calor de muerte. Y todo calcetines, tengo aquí el mono. Para variar, no hay talla de mi tamaño, porque esto es el pequeñito, porque eso es lo que tiene. Entonces va a ser un poquito grande el mono, pero bueno, lo voy a ir sentado. No se me va a ver demasiado. A ver si viene mi contacto, al que le he pedido ayuda. Porque se acerca el momento de subirse al coche y todavía no he venido. Y necesito consejos. Bueno, pues se acerca el momento. Creo que han hecho el último chequeo al coche, está todo bien, así que no queda más remedio que subirse. Y me dicen que ya está llegando mi contacto. ¡Mártenos mal que viene! Ya estoy aquí. Gracias, gracias, gracias. No te iba a dejar solo en un día tan especial como hoy. Gracias por acudir a mi llamada. Confesar que estoy un poquito aconvocado. A ver, me lavaste en mis vacaciones y ni que tuviese que cortarlas un día. Hoy no podía darte todo, explicarte todo lo que yo sé de este fantástico coche. La primera y gran dificultad que tiene el Audi R18, lo bueno, es un coche muy seguro. Es un coche cerrado. Lo malo de ser un coche cerrado, la visibilidad. Con lo cual, en todas las curvas lentas, te aviso ya que la curva no la vas a ver. Ah, bien. A veces es mejor no ver, ¿eh? No ves, o sea, y vas a girar por feeling. ¿Qué sucede? Que la pista no te la conoces. Con lo cual, sepas que te va a ser realmente muy complicado girar en el momento correcto, ¿no? Hacer la trayectoria correcta. No la vas a hacer la trayectoria correcta, porque necesitas muchas vueltas para acostumbrarte, porque de verdad que giramos por sensación, no por lo que veas. Estos son los botones que más utilizamos, que es el reparto de frenos, que aquí es electrónico, tú puedes cambiarlo mientras conduces con un botón, y el control de tracción. Los demás se utilizan, pero por ejemplo, tiene algunos muy divertidos este coche, pues las luces. Haces luces a los otros coches, ¿no? Ah, sí, que es una palanquita que hay detrás. Hay una palanquita y hacemos muchas luces. Tienes limpia, limpia para brisas con diferentes posiciones, como en un... Lluvia, ¿no? No, lluvia no, por suerte no tienes lluvia. Y ahora, por ejemplo, si cerras los ojos, track, ¿el circuito lo tienes? ¿Mumorizado o no? Vale, no hay palanquita. Pues esto lo tienes que hacer. Pues me voy a ponerme a estudiar, porque ya no tengo tiempo. Fíjate mucho en este, ¿vale? Esta es la marcha. Esta es la marcha, siempre, sí. Las luces de bloqueo están aquí, son blancas las luces de bloqueo. Ahora solo concéntrate en lo de arrancar, es lo más... Dale mucho gas, hasta el punto que seguramente tendrás que ver un poco de luces. De gas, bueno, porque un poco gas ya sube mucho de revoluciones. Tú mismo, o sea, dale un poco de gas y muy progresivo con el embrague. Y luego la visera siempre abierta, eso es lo chulo también. Ya no lo tienes que hacer para nada. Tras los consejos de Mark y después de repasar con la ingeniera todos los procedimientos, me cierran la puerta y me quedo solo dentro del R18. Hace un calor insoportable. Los cinturones no me dejan respirar con normalidad y la sensación de asfixi y de claustrofobia es brutal. Justo cuando empiezo a pensar que no voy a ser capaz de conducir ese coche, Lina, la ingeniera, por radio, me dice que arranque el motor. Llega uno de los momentos más complicados. Lo último que quiero ahora es calar el coche y hacer el ridículo. La salida ha sido buena y eso me anima, bastante más fácil de lo que pensaba. La visibilidad desde dentro del coche es horrible y se hace difícil conducir por el pitlane porque no sabes realmente dónde tienes los guardarraíles. Solo quiero salir de ahí. Voy a fondo, pero el limitador no me permite pasar de 60 km por hora. Salgo a la pista y la ingeniera me pide que lo desconecte. Acciono la palanca correcta y el coche ya puede correr. Una vez que entro en la primera curva no puedo ver el vértice, así que la trazada no es muy brillante. Aunque me han dicho que me fijen los LEDs del volante para cambiar, en ese momento no los veo. En cambio, cuando llego al limitador y noto que el coche deja de empujar. No me sé el trazado de Misano porque en total he dado tres vueltas con un coche de calle. Con el R18 todo ocurre mucho más rápido y me siento algo perdido. Hay momentos en los que no sé dónde estoy ni hacia qué lado gira la siguiente curva. El sistema híbrido alimenta el eje delantero, el motor diésel, el trasero. Esto hace que el coche tenga tracción a las cuatro ruedas y es muy estable. El control de tracción me permite pisar sin miedo a la salida de las curvas. Paso por línea de meta y me siento muy cómodo. 248 kilómetros por hora. ¿Cómo va en la primera vuelta? Me crezco. Aún me quedan tres vueltas, pero en la segunda voy a cometer un error. Voy a entrar en la próxima curva pensando que es otra más rápida, lo que hace que frene más tarde incluso que los pilotos oficiales. He tenido que hacer un contravolante mientras miraba de rojo el muro, pero no pasa nada. Creo que el coche me ha perdonado el error. Aprendo la lección. No soy un piloto. Lo que tengo entre manos es un coche de carrera. No es ningún juego. Así que a partir de aquí me lo voy a tomar con cargo. Llevan toda la mañana recordándome que el objetivo es pasárselo bien, pero también devolver el coche entero. Se acaba el tiempo. Lina me dice que debo entrar. Y me pide que cambie unos parámetros en el coche para que descargue la batería. Tengo que quitar los ojos de la pista y voy casi a trompicones. Llego al pitlane. Mi labor y prueba superada. ¡Qué verdad! ¡Está bien salido! ¡Está bien! ¡Polines! ¿Dónde pido el coche ganador de Le Mans? Es verdad. Esto no lo puede decir todo el mundo. No lo hemos ni limpiado. O sea, está tal cual a cabo Le Mans. Sí, sí. Yo creo que Lina viendo la telemetría estaba preocupada. Oh, I don't want to see it. No, yes. Marcel's fastest lap is the one in blue. That's a speed trace there. Then where he's doing the lift off, that's the green one. You can see it just comes off and it coasts. And then there's your speed trace just here. Thank you so much. No problem. There you go. The gift for me, no? Yes, I'm going to do it. Be sure of this. Have you enjoyed it? Yeah, so much. I was telling Lina, it's not a good idea to have lunch before. Because my stomach was not very nice in the last time. Nice experience. It's incredible. Thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Y aquí simplemente no has cremado. Es que es muy valiente. Es muy... Qué miedo me daba cuando estaba rodando. Yo se me echaba... Te vuelvo no es el coche, Antonio. Ahora que se lo rompo. A ti ya te echan. No te lo veía. Ya no, era algo más Le Mans. Y aquí se me echaba. To�� dirís. Tarte. gonna chat.